Una mirada, un roce. Tú eres un romántico como yo. A lo mejor somos los últimos. ¿Bailamos? No hay música. Imagínatela. Dicen la verdad, que a veces mienten sin piedad, poniéndose a deambular. Ella es así, una mujer para mí. Y su cintura es un yo-yo, con el que jugamos a yo-yo, girándolo y girándolo. Besar su boca es vivir, es devorar este momento. Mis brazos lentos ahora van, vuelan como el cormorán, rolando con el viento. Cambiando las mares, con suaves movimientos. Aparece y vuelve a desaparecer, se resbala entre mis dedos como un pez. La quiero como si la fuera a perder. Ella es así, una mujer para mí. Sus brazos son como un lugar, para huir, para olvidar. Un hogar, una eternidad. Un marincito, donde navegar. Sí, anda, va. Ha sido una noche muy especial. Para mí también. ¿Te apetece que nos veamos mañana? Sí. ¿Te importa recogerme aquí en plan cita y todo eso? Claro. Bueno. ¿Qué pasa? Se resbala entre mis dedos como un pez. La quiero como si la fuera a perder. Ella es así. Una mujer para mí. Aparece y vuelve a desaparecer. Se resbala entre mis dedos como un pez. La quiero como si la fuera a perder. Ella es así. Una mujer para mí. Ella es así. ¿Hasta mañana? Una mujer para mí. Para mí. ¿Qué? Hasta mañana. Hasta mañana.